El día de ayer se llevó a cabo la clausura de la Feria del Emprendedor Celayense en las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional de México de Roque. Dicho evento fue organizado por el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Carlos Aviles Hernández. Más de 20 proyectos emprendedores completamente celayenses fueron expuestos y valorados por especialistas en temas de emprendedurismo. Dicho evento repartirá una bolsa superior a los 25 mil pesos en apoyos para impulsar sus proyectos emprendedores, en coordinación con la Jefatura de Emprendedores de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio se canalizaron los proyectos más viables a consultoría especializada y a las dos incubadoras del municipio para que puedan forjar su plan de negocios y con ellos acceder a una información de funcionamiento que les permita la transición del emprendedor al empresario. Con una asistencia superior a las 800 personas, se compartió la información de los diversos programas con los que cuenta el municipio para emprendedores. Informó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.